El romance de Nathalie Humaña y de Melfi está llamando la atención en redes sociales. Hay mucho que se está diciendo y yo les vengo a revelar la última que salió, señores. Se dice que esto es supuestamente planeado. Recordemos cómo ha sido todo este proceso. A Edu Alejandro no quiso entrar a la casa, están dilatando las cosas. Primero vemos que Nathalie se acerca a él, luego le dice que no, luego que sí. Están en un lleva y trae y realmente la cosa está que arde, pero supuestamente se está diciendo que esto es planeado y que Alejandro Estrada estaría negociando con la casa de los famosos, con el jefe, volver a entrar a la casa. Pero, señores, que no, que todo esto ya está organizado, dice que desde antes y Nathalie es consciente de esto, igual que Melfi. Solamente que supuestamente la cifra es súper alta, la cifra que negociaron es súper alta para generar polémica y rating de esta situación y si somos conscientes, esto sí les está generando muchísimas vistas al canal, muchísima controversia, mucha gente está hablando en sí de esto, porque lo que más ha sonado de la casa de los famosos ha sido el romance de Melfi y Nathalie y también Alejandro Estrada, Karen Sevillano, La Segura y Omar Murillo. El resto no ha sonado nada, lo que más vemos en redes es contenido de estos, que son los que están dando de qué hablar. Y el caso de Nathalie y de Melfi da un picante, un toque diferente, porque estamos viendo que este reality podría acabar supuestamente matrimonios, romances, pero esto es planeado, posiblemente cuando Nathalie salga arregle las cosas supuestamente con Alejandro y estén todo ok, todo bien, no se sorprendan. ¿Qué opinan ustedes?